¿Cómo va a ser la convivencia con el peronismo y la integración en este marco de concertación plural que ha llegado al gobierno? Bueno, un marco de convivencia, de madurez política, obviamente somos parte del gobierno, somos oficialismo y nuevamente apoyar la decisión del gobierno. He decidido postergar mi viaje a la República Popular de China, esto me obliga a estar 10 días y más de 10 días afuera del país, un lapso demasiado grande, sobre todo cuando quien ejerce la vicepresidencia del país no cumple el rol que le asigna la constitución argentina. ¿Qué hace un vicepresidente? La idea es que sea una única conducción, obviamente cada uno ubicado en su rol, yo no vengo para competir. Lo que está en la constitución, lo que está en la constitución. No cumple el rol que le asigna la constitución argentina y no solamente se ha convertido en líder del partido de la oposición, sino que además directamente obstruye o se opone a medidas que son resorte de la presidenta de la nación, no porque lo diga yo, sino por imperio de la propia constitución nacional. ¿Qué hace un vicepresidente? Lo que está en la constitución, lo que está en la constitución. Ministro, ¿ustedes no le creen a Cobo entonces cuando él dice, no, váyase, que se vaya tranquila la presidenta, que yo no voy a hacer nada? Yo no le creo, yo no le creo, por supuesto que no le creo. Yo no, partiendo del tema de la 125, yo estaba con la presidenta de la nación en Olivos el día que la presidenta le explicó todo el tema y él se dio por satisfecho y después hizo lo que hizo, ya no había mucho para explicar. Pero además, alguien que vino en la fórmula, que no vino para aportar votos, sino vino para acompañar un proyecto político, que desfecciona los tres meses y que además en cada oportunidad que tiene oportunidad se opone a las propuestas del propio gobierno. Bueno, ¿por qué tengo que creerle entonces que en esta oportunidad va a colaborar? Cualquiera puede ser opositor, pero no en el gobierno. Si algo no puede hacer un vicepresidente, que es parte de la fórmula, es ser opositor. Y si puede serlo, no puede ser vicepresidente. Obviamente somos parte del gobierno, somos oficialismo y nuevamente apoyar la decisión del gobierno. A medida que toma el gobierno, encuentra a su vocero opositor en el vicepresidente. Tema, la 125. Retenciones móviles, por la redistribución del ingreso y porque los alimentos de los argentinos puedan seguir teniendo un precio accesible, el pan, la carne, la leche, para nuestra gente. Voto, mi voto no es positivo. Somos oficialismo y nuevamente apoyar la decisión del gobierno. Tema, la estatización de las AFJP. Estamos ante un verdadero cambio estructural estratégico de defensa de nuestros jubilados y de nuestros pensionados. ¿También te coincide con el modo en que se estatizaron las AFJP? No. ¿También te coincide con el modo en que se estatizaron las AFJP? No. Donde estamos reclamando, o sea, pidiendo repatriación de capitales, seguridad, bueno, esto viene de alguna manera a no favorecer. Podría haber sido planteado de otra manera. Somos oficialismo y nuevamente apoyar la decisión del gobierno. Tema, el fútbol para todos. El derecho al acceso al deporte más importante de los argentinos para todos los argentinos. Hoy lo estamos llevando a cabo. Es una ruptura entre dos partes privadas. Me parece que no es prudente. Somos oficialismo y nuevamente apoyar la decisión del gobierno. Tema, ley de democratización de medios. Yo tengo la esperanza de que podamos discutir, debatir esta ley en sociedad y luego en el Parlamento. Seguramente, como en todas las cosas que afectan intereses poderosos, habrá piedras en el camino, habrá intentos de pergiversación. Una ley que debe ser abordada con toda la paciencia, con toda la tranquilidad. Qué bueno sería que esto se postergara para que lo resolviera el Congreso nuevo. Es un bien el acceso a la información y la libertad de expresión. Por ahora no va encaminado en ese sentido. Somos oficialismo y nuevamente apoyar la decisión del gobierno. ¿Estaba, por ejemplo, en la plataforma de la fórmula Cristina Cobos esta ley? Me parece que no. Me parece que no. A ver, en internet, frente para la victoria. Plataforma electoral. Nueva ley de radiodifusión. Ahí está. Estaba, por ejemplo, en la plataforma de la fórmula Cristina Cobos esta ley. Nueva ley de radiodifusión. Ahí está. Tema. Fondos del Bicentenario y el atrincheramiento de redrado. La Presidenta Nación ha tomado la decisión de constituir el fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad. Estamos haciendo una utilización absolutamente racional de reservas en el sentido, no solamente de que utilizamos una parte de las reservas excedentes del 37%, sino que además, si nosotros estamos asegurando el pago de nuestras deudas, estamos al mismo tiempo dando una fuerte señal al mercado de que no vamos a aceptar cualquier tasa de interés en el mercado de capitales. Lo único que solicitó redrado es la garantía de un proceso, de un debido proceso. Nada más. Yo estoy actuando de buena fe, poniendo lo mejor de mí, para destrabar una situación complicada, innecesaria. Somos oficialismo y, nuevamente, apoyar la decisión del gobierno. El vicepresidente siempre apela a la calidad institucional y, sin embargo, es el primer violador de la calidad institucional, porque es a la vez el candidato de la principal fuerza opositora y, al mismo tiempo, es el número uno en la línea sucesoria si mañana a la Presidenta le pasa algo. Entonces, lo que tiene que hacer es renunciar y decir soy el jefe de la oposición.